Se dejó la restauración a medias por un problema familiar. Hoy hemos hablado con la mujer que por su cuenta decidió restaurar el S. Homo de una iglesia de Borja en España, un trabajo que no terminó como se esperaba. En esta fotografía de hace 10 años se aprecia cómo era el original, y así es como quedó después de que Cecilia decidiera retocarla porque la humedad de la pared estaba a punto de borrar el óleo. La mujer asegura que al igual que otras veces, su modelo era la fotografía, pero en esta ocasión no salió tan bien. Siempre que hemos visto que se había caído todo, lo hemos arreglado. ¿Se lo encargaba alguien a usted? El cura lo sabía, el cura lo sabía, el sacerdote de aquí lo sabía. Claro, ¿cómo lo voy a hacer yo sin que me lo diga? ¿Usted no lo hacía a escondidas? No, que va, mira, todo el mundo que entraba me veía pintando, o sea que es que yo a escondidas no lo he hecho nunca. Teresa, la neta del autor, reconoce que Cecilia había retocado la obra que su abuelo pintó en 1930, pero nunca como ahora. Ahora solamente había tocado lo que es la túnica, y entonces el problema ha sido ahora que se ha metido con la cabeza, y claro, lo ha destrozado el cuadro. El ayuntamiento de Borja, de quien depende en parte el mantenimiento del santuario, ofreció la ayuda de sus expertos. Van a venir estos restauradores, que son personas que han trabajado ya incluso en este museo restaurando algunas de sus obras, y ellos serán los que nos dictaminen y nos aconsejen sobre qué se puede hacer. Los restauradores comenzarán a trabajar el lunes.